Hola chicos, ¿cómo están? Y bueno, esperando que se encuentren muy bien de salud, en su casita, en compañía, en su familia, en esta cuarentena vamos a continuar con el siguiente tema del curso de biología que es reino animal, ya ve, o sea, vamos a hablar todos sobre los animales, ya y bueno, yo soy tu profesor, Daniel Vilcaustiniano, y como siempre te invito a que me sigas en mi página de Facebook, de YouTube donde vas a encontrar más temas relacionados a la biología, a la anatomía y en general temas relacionados a la medicina, ya Muy bien chicos, ahora sí, arrancamos con todo, muy bien, entonces, pero primero tenemos que saber conceptos básicos, ve por ejemplo, el concepto básico que quiero que ahorita necesito que sepas es sobre las células ¿Qué son las células? Son la unidad mínima de la vida, y se clasifican en dos tipos, hay dos tipos de células ¿Cuáles son? Procariotas y eucariotas, ve, ahora las procariotas, pro significa antes y cario significa núcleo entonces, las células procariotas chicos, no tienen núcleo, no tienen membrana nuclear, ve, en cambio las células eucariotas eu significa verdadero, significa bueno, entonces, y cario significa núcleo, entonces tienen núcleo verdadero, ve, las células eucariotas ahora, ahí tenemos a las células procariotas, son las bacterias y las algas, pero las algas, por ejemplo, en este caso, las algas azul verdosas, ve, muy bien ahora, las células eucariotas, ¿cuáles son? Las células eucariotas son las células vegetales y las células animales, ve y ahora, hablemos un poquito de nutrición, las células vegetales, pregunta, ¿se nutren por sí solas o se alimentan de otras cosas? muy bien, fabrican sus propios alimentos chicos, y eso se llama nutrición autótrofo, cuando fabrican sus propios alimentos ahora, las células animales, ya, no fabrican sus propios alimentos, por eso se llama heterótrofos, que se alimentan de otros, ve ahora, veamos entonces un poco acerca de la nutrición, ve, ya, también son conceptos básicos que quiero que sepas, ya hay tres tipos de nutrición, la autótrofa, la heterótrofa y la mixótrofa, no te olvides, la autótrofa ya hemos dicho que son le realizan las plantas, ya, y que obviamente se da cuando se fabrican sus propios alimentos en cambio, la heterótrofa no fabrican sus propios alimentos, y la mixótrofa es la unión de esos dos, ve, muy bien, veamos ahí está, la autótrofa fabrican sus propios alimentos, y por ejemplo, ahí tenemos la, algunos se alimentan gracias a luz solar y eso se llama una alimentación autótrofa fotosintética, y algunos se alimentan de medio, formando enlaces químicos y eso se llama quimiosintética, ve, ya, es otro tipo de nutrición autótrofa ahora, veamos la heterótrofa, la que hoy día vamos a hablar, chicos, la heterótrofa, obviamente, no fabrican sus alimentos, ya y ahí encontramos la holozoica, que son, en este caso, obviamente, animales que se alimentan de plantas y de algunos otros animales ahora, tenemos a la saprobionte, saprobionte significa alimentarse de sustancia o de materia en descomposición, que está muerta en este caso tenemos dos tipos de nutrición heterótrofa, saprobionte, tenemos la saprofítica y la saprozoica la saprofítica, obviamente, fito significa planta y zoico significa animales con la saprofítica se alimentan de plantas en descomposición, ya, por ejemplo, hay hongos, mohos, bacterias que se alimentan de plantas, de árboles caídos, de plantas que están pudriéndose en los bosques, entonces es nutrición saprofítica y nutrición saprozoica lo realizan, por ejemplo, los carroñeros, que se alimentan de carne en descomposición de carne podrida por ejemplo, los buitres, ellos se alimentan de animales muertos en descomposición entonces ahí tenemos los dos tipos de alimentación heterótrofa, la holozoica y la saprobionte no te olvides, muy bien, hoy día vamos a hablar en especial de la holozoica, ya, esto, muy bien ahora, la mixótrofa, como ya dije, alterna los dos tipos de nutrición, autótrofa y heterótrofa ¿Ve? Ahí tenemos a los ejemplos, obviamente, la euglena y la diatomea que son organismos que fabrican sus alimentos pero también pueden alimentarse de otros seres vivos, ¿ya? Muy bien, otro concepto básico que quiero que sepas es la embriogénesis, ya hablamos de esto en embriología, ¿ve? Obviamente, el primer paso es la fecundación pues ahí tenemos nuestro amigo el espermatozoide, ¿ya? Que tiene su cabeza, en el extremo anterior, tiene su acrosoma tenemos la porción media donde se encuentran las mitocondrias que le permite, ya, esta zona le permite dar energía ¿A quién? Al flagelo, ¿para qué? Para que ese espermatozoide viaje, viaje, busque, ¿qué cosa? Al ovocito, al óvulo, a él, ¿ve? A él, muy bien, ahí sabe, vemos acá el proceso de fecundación, ¿ve? Obviamente, ese proceso se da acá en la trompa de falopio, cuando el ovocito se encuentra en los espermatozoides, ¿ve? Ahí se va a dar. Ahora, el espermatozoide, para que ingrese acá, necesita unas enzimas que va a producir acá en el acrosoma, ¿cómo se llama la enzima? Se llama hialuronidasa Las hialuronidasa, chicos, son enzimas que van a hacer hueco a este ovocito, por decirlo así, ¿ya? Obviamente, poco a poco van a ir corroyendo a esta corona del ovocito que se llama la corona radiada La parte celeste se le llama la zona pelúcida, ¿ya? Entonces, una vez que ha logrado ingresar a través de la corona radiada y luego atraviesa la corona pelúcida va a lograr ingresar, pero sólo el acrosoma, o sea, la cabecita ¿Para qué? Para introducir su núcleo, miren, tenía un núcleo, ahora tiene dos núcleos Los dos pronúcleos, un núcleo masculino y un núcleo femenino, ¿ve? Sólo tenía un núcleo femenino acá del ovulo, ahora hay un núcleo masculino del espermatozoide, ¿ve? Ahora, estos dos núcleos se van a fusionar y al fusionarse se va a formar, ¿qué cosa? El huevo cigoto, ¿ve? Este es el nuevo cero, ya está, ya se fusionaron el espermatozoide con el ovocito Ahora, ¿qué va a hacer este huevo cigoto? Va a ser divisiones celulares Pues primero se va a dividir en dos, luego en cuatro, luego en seis, y en ocho Y eso obviamente se llama blastómeros, ellos se llaman blastómeros, no te olvides, ¿ah? Ahora, cuando ya pasan los dieciséis células, acá todavía hay ocho Pero cuando pasan los dieciséis, chicos, se va a llamar ya mórula, ¿ve? La mórula se dice porque parece una mora, ¿ve? Una zarzamora que es una frutita que parece más o menos un racimo de uvas pequeñas, ¿ve? Ya está, ahí está la mórula Ahora, la mórula va a seguir haciendo divisiones celulares, ¿ve? Pero te das cuenta que en el medio hay un espacio y va formándose como una bolsa, ¿ve? Ahora, obviamente la mórula va a evolucionar a la blástula Pero la blástula tiene otro nombre más, que se llama blastocisto, ¿ve? El blastocisto también tiene un espacio en el centro, ¿ve? Este blastocisto, una de las capas de linternas, se va a despegar, ¿ve? Y se va a formar una lámina media, ¿ve? Esa lámina media, obviamente, ¿cómo se llama? Endodermo, ¿ve? El endodermo se forma Y ahora ya no se va a llamar blastula ni blastocisto, se va a llamar gastrula Pero como solo hay una lámina en el medio, se va a llamar gastrula monolaminar, ¿ve? Ahí está el endodermo, ¿ve? Ahora, ¿qué va a pasar? Esto, en la parte superior también se va a despegar y se va a unir encima del endodermo Y a una capa de células también, ¿ve? Y se va a formar lo que es el ectodermo El ectodermo va a cubrir al endodermo por encima, ¿ve? Ya está Y ahora ya no se va a llamar gastrula monolaminar, sino gastrula dilaminar Porque hay dos láminas, ¿ve? Muy bien, entonces chicos, te presento la tercera imagen La tercera imagen te das cuenta que entre el ectodermo y el endodermo Aparece una lámina media Esa lámina media se le llama, ¿cómo se llama? Mesodermo, ¿ve? El mesodermo es una capa de células Que en el futuro van a formar lo que es la columna vertebral, pues, ¿ya? Todo lo que es el tubo neural Y todo lo que va a cubrir a tus huesos Bueno, también el mesodermo, chicos, forma a los huesos, a los músculos, al cartílago, ¿ve? Acá ya, en el mesodermo Y ya no se va a llamar gastrula dilaminar, ¿cómo se llama? Gastrula trilaminar, pues, ¿ve? Ahí está Ahora, yo te estoy mencionando esto porque no quiero que te olvides En especial de la gastrula dilaminar que tiene ectodermo y endodermo Y de la gastrula trilaminar que tiene los tres Ecto, meso y endodermo, ¿ve? Ya, no te olvides, ¿ah? Muy bien Entonces, continuamos con unos conceptos básicos más Que son la cubierta celular Las células tienen cubierta celular Las células animales, ¿ya? Tienen esta cubierta celular Este conjunto de azúcares de acá Ya, que son también un conjunto de proteínas Que se le llama glucocálix, ¿ve? Son como antenas receptoras, ¿ya? No te olvides de eso Y tenemos la célula vegetal Que no tiene cubierta celular con antenitas Como esta, que es el glucocálix Que tiene pared celular, ¿ve? La pared celular que le da forma, ¿ve? A las células vegetales Ahora, mira, ahí tenemos células animales Como los glóbulos rojos, ¿ve? Glóbulos blancos Te das cuenta, su forma es amorfa No tiene forma definida Aunque el glóbulo rojo sí parece un botón aplastado Pero, en general, no tiene forma cuadrada ¿Cómo? ¿Qué pasaría si tuvieran pared celular Esas células animales? Pues sí, tendrían una forma definida como ellos, ¿ve? Como las células vegetales, ¿ve? Pero eso no pasa El esperanzóide también es una célula animal, ¿ve? Y tiene otra forma, ¿ve? Muy bien Entonces, chicos, es la diferencia entre una célula animal y una célula vegetal Hoy vamos a hablar de las células animales Pues del reino animalia, ¿ve? Ya, por eso quiero que veas la diferencia entre una célula animal y una célula vegetal ¿Ves? Diferente, ¿ve? Muy bien Sigamos entonces Ahora, chicos, vamos a definir a lo que es un animal Para hablar del reino animalia tenemos que definir lo que es un animal Y, chicos, ahí te va Un animal, obviamente, el tipo de célula que lo conforma son las células eucariotas O sea, que tienen células con núcleos, ¿sí o no? Ya sabes cuántos tipos de células eucariotas hay dos Animales y vegetales Hoy estamos hablando de las células animales, nada más ¿Ya? Siguiente Son pluricelulares algunos de los animales ¿Qué significa? Que son parasoos O sea, que no tienen tejidos Hay animales que no tienen tejidos Y si no tienen tejidos se le llama parasoos No te olvides, ¿ah? Ahora Obviamente, tienen muchas células Pero esas células no cumplen una función específica juntas Puede ser que no tienen tejidos Y ahí está el otro grupo Multicelulares Ahí se le llama eumetasoos ¿Ve? Y sí tienen tejidos Cuando las células son muchas Y cumplen una función específica juntas Se dice que forman tejidos Pero cuando las células son muchas Y no cumplen funciones similares juntas Se dice que no forman tejidos ¿Ya? Muy bien Ahí están los eumetasoos Que sí tienen tejidos, ¿ah? No te olvides Muy bien Nutrición La nutrición, chicos, ¿cómo es? Heterótrofa Del tipo holozoica Ya sabes por qué, ¿ah? Porque los animales se alimentan de algunas plantas Frutos y todo eso Pero también se alimentan de carnes ¿Ve? O sea, de otros animales Por esencia de nutrición heterótrofa Del tipo holozoica ¿Ve? Ya está ¿Qué más? El movimiento El movimiento Obviamente Algunos Van a realizar Gracias al tejido muscular Y ese tejido muscular Tiene unas proteínas muy importantes Llamadas lactina y miocina Que ayudan a la contracción ¿Ve? O sea, para que tú camines Tus músculos dentro Tienen cantidad de fibrillas Llamadas Actina y miocina Ellos se contraen Y se relajan Para que tú camines Para que tú levantes la mano Para que tú Pestañees Y todo eso Hace el tejido muscular ¿Ve? Ahora No todos los animales Tienen tejido muscular ¿Ve? En especial los parasos Ellos no tienen tejido ¿Ve? Ahí está ¿Ve? Muy bien Sigamos La locomoción La locomoción Obviamente se da gracias al tejido muscular Y si no tienen tejido muscular ¿Qué van a hacer? Mira Obviamente no se van a desplazar Entonces Si no se desplazan chicos Se van a llamar césiles ¿Quiénes son césiles? Los que no tienen tejidos Los que no tienen tejidos chicos Son césiles O sea Que solo se van a mover Ahí nomás En su lugar Nada más ¿Ve? Ahorita voy a explicar Quienes son césiles ¿Ya? En cambio Los que si tienen tejido muscular Ellos si se van a desplazar Pues va Desplazar significa Cambiar de lugar En cambio césiles Significa No puede cambiar de lugar Solo puede moverse En el mismo lugar Esa es la locomoción ¿Eh? Muy bien Sigamos El tamaño Obviamente los animales Son macroscópicos Pero también hay microscópicos Como por ejemplo ¿Quiénes? Los ácaros de la piel ¿Ve? Los ácaros de tu piel Tú no los ves No lo puedes observar Pero están ahí Y a diario Realizan el cambio de tu piel Se comen tu piel ¿Ve? Obviamente tú no notas eso ¿Ve? ¿Ya? Ellos se encargan Son los ácaros de la piel Son microscópicos Y macroscópicos Significa que puede ser visto A simple vista ¿Ya? Muy bien Sigamos Lo último La cubierta celular Ya te he dicho ya Las células animales que tienen No tienen parexión ¿No? ¿Qué tienen? Glucocálix ¿Ya? Eso no te olvides por favor Muy bien Ahora sí Continuamos Entonces chicos Vamos a clasificar Entonces los animales chicos Se clasifican Por vertebrados Invertebrados Por parasos Y eumetasos Ya hemos hablado de esto Los ovíparos Ovivíparos Y vivíparos Los ovíparos Nacen mediante huevos Los ovivíparos Se encuentran en huevos Pero nacen O sea Por ejemplo El tiburón Se desarrolla Dentro de un huevo Pero está dentro Del vientre de la madre ¿Ve? En cambio Los ovíparos No ellos Están en huevos Pero se desarrollan Fuera del vientre de la madre Como la gallinita Por ejemplo ¿Ve? Y los vivíparos Nacen vivos Como por ejemplo Los mamíferos Ahora Los vertebrados Y los invertebrados Se le dice así Porque vertebrados Son los que tienen Columna vertebral Y tienen huesos Obviamente Y los invertebrados No tienen huesos Ni columna vertebral Tienen exoesqueleto ¿Ya? Ahorita vamos a hablar Sobre ello Muy bien Entonces continuamos Ahora Antes de eso chicos El celoma También es una manera De clasificar a los animales ¿Ya? Hay animales que tienen celoma Y algunos que no Y es de origen mesodérmico El mesodérmico Es la lámina media ¿Te acuerdas? De la capa media Que se forma en el embrión ¿Sí? Muy bien Ahí sabe El celoma se forma ahí Ahora te voy a presentar Tres imágenes ¿Ya? Ahí están las tres imágenes ¿Ve? ¿Qué de común tienen ellos? Muy bien Las bolas rojas ¿Sí o no? Ahí sabe Esas bolas rojas ¿Cómo se llaman? Órganos Vamos a imaginar Que ellos son los órganos ¿Ya? Muy bien Ahora Otro más ¿Qué más de común? Los celestes ¿Sí o no? ¿Y qué es eso de celeste? Ah La superficie corporal También va a dar pared corporal Imagínate que este es un ser vivo ¿Ya? Y esto Imagínate que No sé Este por ejemplo eres tú ¿Ya? Esto de acá Cortado por la mitad Te han cortado a ti por la mitad Y podemos ver tu estómago Y algunas vísceras y todo Y acá están por ejemplo tus músculos Tus huesos alrededor ¿Ve? Es la pared corporal de ti ¿Ya? Y dentro están tus órganos ¿Ve? Muy bien Ahora ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué observamos más? ¿Qué hay de común entre este y este? Muy bien Lo blanco O sea no El espacio que hay en el medio Ese espacio se le llama chicos Celoma ¿Ya? Esa cavidad que está ahí Se le llama celoma La cavidad que existe entre el órgano Y la superficie corporal También llama pared corporal Se llama celoma ¿Ve? Ahora Esto de amarillo Rodea solo a él ¿Ve? ¿Cómo se llama? Peritoneo Pero él no tiene peritoneo ¿Ve? El peor todavía Él no tiene ni celoma ¿Ve? Muy bien Entonces si él no tiene celoma ¿Cómo se llama? Acelomados ¿Ve? ¿Quiénes están ahí? Por ejemplo las planarias Son acelomadas ¿Ve? Muy bien Sigamos Por ejemplo Acá Ellos dos son celomados ¿Ve? Son celomados Pero ahí va un problema Como él Para llamarles Hay una frase Mira esta se llama Eucelomados Tienen que tener Tres cosas Bueno Dos cosas básicas El celoma Y el peritoneo Esa capa que cubre a los órganos ¿Ve? Tú en tu estómago Tu estómago Tus intestinos Y muchos órganos Que tienes ahí en el abdomen Chicos Está cubierto por el peritoneo Que es una membrana Muy delgadita Que es como una bolsa Que mantiene a todos Los órganos ahí fijos En cambio Ellos no ¿Ve? Tú entonces Una lombriz de tierra También chicos Es un celomado En cambio A los que no tienen peritoneo Se le llama así ¿Ve? Pseudocelomados Ya está ¿Ve? ¿Quiénes están ahí? Por ejemplo la medusa Ya los celenterios Ahorita vamos a hablar Mejor sobre esto ¿Ya? Pero quiero que entiendas bien ¿Qué es el celoma? El celoma es un espacio Que se encuentra Entre la pared corporal Y los órganos ¿Ya? Hay algunos que no tienen Ahorita vas a ver ¿Cuáles son? ¿Ya? Muy bien Entonces ahí sabe Principal es filum Del reino animalia ¿Qué es un filum? Es una clasificación Que se encuentra Dentro de un reino En este caso Dentro del reino animalia Hay clasificación de animales ¿Ya? Y esa clasificación de animales Se le llama filum Ahí está ¿Ve? Los poríferos Los celenterios Los nematelmintos Los anelios Los moluscos Los artropos Los equinodermos Y los cordados Ahora ¿Qué son poríferos? Pues son Aquellos que tienen poros Pues ¿Ven? Ahí está Es su característica principal ¿Y qué son los celenterios? Chicos Son aquellos que tienen Un órgano llamado Un espacio llamado Celenterón ¿Ves? Que es su aparato digestivo ¿Ven? Ahora ¿Qué son los platelmintos? Su característica principal Platel significa plano Y el minto significa gusano Entonces ¿Qué son ellos? Gusanos planos ¿Ven? Nematelmintos Ahí te va Son gusanos cilíndricos Porque nemato Significa cilíndrico Y el minto es gusano ¿Ya? Los anélidos Los anélidos Son gusanos Pero son Anélidos Bien de anillo Pues son gusanos Anillados ¿Ven? Los moluscos Obviamente tienen un cuerpo blando Ahorita vamos a ver Por qué tienen un cuerpo blando ¿Ya? Algunos tienen conchas También Ahorita vamos a ver Por qué Ahora los artropos Su característica principal Patas articuladas ¿Ven? Por ejemplo Un saltamonte Tiene la pata articulada ¿Ven? Muy bien El equinodermo Equino significa espina Y dermo significa piel Entonces un equinodermo Tiene la piel espinosa Pues ¿Ven? Los cordados Que tienen Notocorda La notocorda En un futuro Va a formar Pues lo que es La medula espinal Y todo eso ¿Ven? ¿Ya? Muy bien Nos continuamos chicos ¿Ya? Veamos ahí Que los poros Los poríferos Son sésiles O sea Que no cambian de lugar Pero si se mueven Allí mismo Donde se encuentran ¿Ven? Esos son los poríferos ¿Ya? Por ejemplo Ahí tenemos la esponja del mar ¿Ven? Ahora El resto El resto Se trasladan ¿Ve? Son bien móviles ¿Ya? Aunque hay un grupo De cordados ¿Ya? La sidia se llama Que es un cordado Que es sésil también Pero son pocos ¿Ve? Hay pocos De esos grupos Que son sésiles En general Se mueven Se trasladan del lugar ¿Ven? Muy bien Ahora veamos acá Un poco más Los poríferos chicos Son pluricelulares O sea Son parasobos O sea No forman tejido Los poríferos No te olvides El resto de acá chicos Si forman tejidos Punto Ya está Solo los poríferos Son parasobos O sea No forman tejidos ¿Ya? Ahora Los platelmintos Se le dice Acelomados ¿Por qué se dice Acelomados? Porque no tienen La cavidad corporal Que se menciona Entre el órgano Y la pared corporal No hay una cavidad Entonces no tienen Seloma Son acelomados Muy bien ¿Qué más? Los eucelomados Son los nematelmintos ¿Ve? Ahí está Ya está Muy bien Ahora Sigamos Sigamos ¿Qué más? Los eucelomados Los eucelomados Se le dice A aquellos que tienen La cavidad Más el Más el Peritoneo Si no hay Ellos Todos Muy bien Sigamos entonces chicos Clasificando Se le dice Ablásticos A aquellos chicos Que no tienen Ni endodermo Ni mesodermo Ni ectodermo No se han formado Gracias a Esas capas Que he visto Se le dice Diploblásticos Cuando Si ha pasado eso Mira acá tenemos ¿Te acuerdas? El embrión Dilaminar ¿Si? De abajo endodermo Y de arriba Ectodermo Muy bien Cuando un organismo Se ha formado A partir de Endodermo Y ectodermo Se le dice Diploblástico ¿Ve? Y obviamente Va a formar tejidos Pues se dice Multicelulares Eumetasodos Eumetasodos Que significa Con verdadero Tejido ¿Ve? Ya está Muy bien Ahí está Ahora Hay otro grupo Los triploblásticos ¿Por qué es triploblástico? Porque vienen De tres capas Germinativas Endodermo Mesodermo Y ectodermo ¿Ve? No te olvides En cambio Los ablásticos No vienen De ninguna de las capas Ahí está Entonces los triploblásticos También son multicelulares Ahora Los puríferos También se reproducen Por gemación ¿Ve? Ahí está un poro Un porífero En este caso Una esponja de mar Una yema sale Y esa yema Se cae Y crece Otro porífero Otra esponja de marina ¿Ve? Ya está Es su manera de reproducción Entonces ¿Listo chicos? Esos serían los puríferos Siguiente Los celenterios Los celenterios chicos También llamados Nidarios ¿Por qué? Porque dentro de su composición Tienen unas células Llamadas niducitos Después se llaman nidarios Ahí tenemos a la hidra A la anémona Y a la medusa ¿Ve? Ahí está ¿Ve? Muy bien Entonces ahí te presento A un celenterio Y ese celenterio Obviamente Es una medusa ¿Ve? Ahora Ahí está su estructura interna ¿Ve? Mira Ahí está Obviamente el celenterón Se le dice celenterio Porque tiene esta cavidad digestiva Que se llama celenterión Ahora También adentro Están las células Llamadas nidocitos Que son las células Que le dan la característica A estos celenterios Por eso se llama también Nidarios ¿Ve? Ya Muy bien Entonces son los celenterios No te olvides Siguiente Los platelmintos Platelmintos chicos También se le considera Acelomados ¿Por qué? Porque no tienen celoma ¿Ve? Y platel significa plano Y el minto significa gusano Ya sabemos Ahí están los gusanos planos Y su estructura Acelomada Ahí está Mira Se dice celoma Porque no tiene cavidad No tiene celoma Y ve Te das cuenta Todos sus órganos Están acá Y acá está la pared corporal La pared corporal Lo de andranjado Y todos sus órganos Están internos No hay cavidad ¿Ve? Después se le dice Acelomados ¿Ve? Ahí está Ahí tenemos los representantes A la fasciola hepática Que es un parásito En el hígado Tenemos a la planaria Que tiene vida libre ¿Ve? Esos son los platelmintos También tenemos a la tenia Por ejemplo A la tenia solium ¿Ya? A la tenia saginata Que es la tenia de la vaca ¿Ya? Son platelmintos Son gusanos planos Muy bien Sigamos entonces Ahora los nematelmintos Los gusanos cilíndricos ¿Ve? Ellos ya no son acelomados Son pseudocelomados ¿Por qué es pseudocelomados? Porque si tienen el celoma Pero no tienen ¿Qué cosa? Peritoneo Ahí está ¿Ve? El pseudoceloma Pseudoceloma Está acá ¿Ve? Esos huequitos Pero estos órganos No están protegidos Por ningún tipo de capa superficial Llamada peritoneo ¿Ve? Solo está la pared corporal El pseudoceloma Y nada más ¿Ve? Representantes Eláscaris lumricoides Y algunos otros parásitos Como son el oxíbrus La filaria La triquina El estrongiloides El necator americano En fin Son representantes ¿Ve? De los nematelmitos También llamados Gusanos cilíndricos O redondeados Ya no son ablanados ¿Ve? Redondeados Muy bien Sigamos ahora con los anélidos Los anélidos chicos Son eucelomados O sea que si tienen celoma Pero también tienen ¿Qué cosa? Peritoneo ¿Ve? Ahí está ¿Ve? Todo esto es la cavidad Obviamente la pared corporal La parte externa Luego está el hueco La cavidad corporal Y luego tenemos Todo esto de amarillo chicos Que es el intestino Pero acá obviamente Tiene que haber una cubierta Llamada peritoneo Ellos son eucelomados Y se le dice anélidos Porque su cuerpo está como Fuerzo de anillos ¿Ve? Ya está Ahí tenemos A la sanguijuela Y a la lombriz de tierra Que tú ya la conoces Muy bien ¿Ve? Ahí está Siguiente Ahora tenemos a los moluscos Los moluscos chicos Son también obviamente Eucelomados ¿Ve? Y ahora Tienen características De tener un cuerpo blando Ese cuerpo blando Es por el manto ¿Qué es el manto? Es la estructura blanda Que conforma su cuerpo Ahora Ese manto Puede producir una sustancia Una sustancia Unas secreciones Que pueden formar ¿Qué cosa? La concha ¿Ve? La conchita Algunos tienen concha Muy bien Es gracias a que el manto Produjo unas secreciones ¿Ya? Ahora Ahí tenemos A los clásicos Gasterópodos Que son los caracoles Lavabosas ¿Ya? Muy bien Sigamos chicos Los artrópodos Los artrópodos Son eucelomados Pero también se caracterizan Por tener exoesqueleto Y ese exoesqueleto Está conformado ¿De qué cosa? De quitina No te olvides La quitina Es un polisacárido Que se encuentra Protegiendo a los insectos Por afuera Pero también La quitina Se encuentra en los hongos En la pared celular De los hongos Pero ahorita Estamos hablando de animales Muy bien Sigamos Ahora Ahí tenemos a los representantes Que son los arácnios Los insectos Los crustáceos Los miriápodos ¿Quiénes son los miriápodos? Cien pies y mil pies Ahí está ¿Ven? Acá tenemos un miriápodo Por ejemplo ¿Ven? Entonces estos son chicos Los artrópodos La característica principal Pies articulados ¿Ven? Todos sus pies Todos sus pies son articulados Articulación Significa unido Dros Unión Articulación Significa unión ¿Ya? Muy bien Esos serían los artrópodos Entonces Ya está Y ahora ya estamos llegando Ya a los equinodermos Los equinos Significa espinas ¿No? Entonces los equinodermos Su cuerpo Son espinos Pues ahí tenemos Por ejemplo Al erizo de mar ¿Ven? A la estrella de mar A la... Bueno Al pepino De mar Y en fin Hay muchos ¿Ya? Entonces ahí tenemos Por ejemplo La característica principal Que su sistema vascular Es acuífero O sea Absorben agua ¿Para qué? Para luego liberarlos O sea Es una circunstancia abierta ¿Ya? Ahora también tienen Pies ambulacrales ¿Qué son pies ambulacrales? Son estos pies ¿Ven? Esto Tienen acá cantidad De pies ambulacrales Que les ayuda a fijarse A una superficie Y no caerse fácilmente Ese es el pie ambulacral ¿Ya? Esa es la característica principal De los equinodermos Muy bien Los cordados Los cordados En la última clasificación En el último film Del reino animal ¿Ya? Y obviamente Se le dice cordados Notocorda ¿Ya? O sea que En un futuro Van a formar La columna vertebral ¿Ya? Ellos son los cordados Ahora No todos tienen Esa futura Coluna vertebral Obviamente Ahí están Por ejemplo La asidia Y el anfioxo Que ellos chicos No tienen Esa característica Esa dicha De tener Esa columna vertebral La asidia Por ejemplo Acá tenemos la estructura No tiene No tiene Coluna vertebral Pero ¿Qué tiene? Es urocorda Que es un canal Obviamente Que le ayuda A expulsar Todas las Todas las sustancias Que ingresan Es de la asidia ¿Ya? El anfioxo Es parecido a un pez ¿Ya? Pero tiene Su cefalocorda ¿Ya? Es su notocorda Está unido A su sistema nervioso ¿Ven? Aunque algunos Dicen Que derivan También de los urocordados El anfioxo Pero bueno En fin Esos son los cordados Entonces chicos ¿Ya? Cordados Se le dice Porque tienen Notocorda Y que en algún momento Van a formar Coluna vertebral en general Solo hay dos excepciones La asidia y la apiocos Nada más Ya está Chicos Entonces eso sería todo En relación Al reino animal Y a sus filo ¿Ya? Espero que se haya entendido Muy bien Si no Repásalo una y otra vez Y nada Eso sería todo por ahora Entonces ¿Qué tema nos toca continuar? Continuará la digestión animal ¿Ven? Muy bien Entonces ahí vamos a ver Todos los tipos de nutrición animal Que tienen diferentes tipos de animales Pues en el reino animal ¿Ya? Entonces eso sería todo chicos Y bueno Continúa en tu casita Protegiéndome Muy bien Con todas las medidas de salubridad Y nada Un abrazo muy fraterno Y eso sería todo En esta cuarentena Que nos tiene para rato Muy bien Chao